Por el Distrito Electoral Catamarca, Dante Edgardo López Rodríguez. Por el Distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Álvaro de la Madrid. Por el Distrito Electoral Córdoba, Claudia Gabriela Márquez. Por el Distrito Electoral Formosa, Nelly Ramona Daldobo. Y por el Distrito Electoral Santiago del Estero, María Luisa Montoto. Reitero, Dante Edgardo López Rodríguez, Álvaro de la Madrid, Claudia Gabriela Márquez. Nelly Ramona Daldobo, María Luisa Montoto. Diputados y diputadas, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por Alberto y por Cristina, por cada uno de los habitantes de la Argentina, por mi Santiago del Estero, en la cabeza de mi gobernador que me enseñó que con militancia, con responsabilidad y desde la política se pueden cambiar los destinos de esta patria. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios los ayude. Y si no, Dios y la patria os lo demanden. Quedan ustedes formalmente incorporados a esta Cámara. Los invito a ocupar su banca.